Recuerde siempre utilizar las luces direccionales para indicar a los demás conductores su intención y le den el paso a la salida correspondiente. Es muy importante mantenernos circulando sin detenernos. Si no nos ceden el paso para hacer el cambio de carril, lo ideal es que sigamos y lo intentemos nuevamente en la próxima vuelta. Debemos ser precavidos con los vehículos de carga pesada, ya que por sus grandes dimensiones necesitan mayor espacio para maniobrar. En los pasos peatonales de las entradas y salidas de las rotondas, los peatones siempre tendrán preferencia. Debemos detenernos y esperar que ellos pasen por el rayado. Maneja con prudencia. El conducir adecuadamente dentro de las rotondas ayudará a evitar siniestros viales.